Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hope Glass y se preguntarán por qué estoy presentándome justo en él en el menú de inicio bueno pues ya lo verá muy pronto en el anterior capítulo hemos ido más allá del templo a donde en donde podríamos ir claro y nos pillamos un mapa del tesoro en otras palabras la carta náutica el cual reveló un mapa que está al suroeste y también se reveló el siguiente destino que es la isla de fuego me fui a la isla del fuego pero pues por curiosidad me desvié a la isla de las bombas o a la isla de los cañones o como se llame ahorita vuelvo vamos a la isla de los cañones pero parece que todavía no está listo el cañón así que habría que volver en otro momento y llegamos a la isla del fuego y sin más que decir que comience la batalla básicamente Jonathan Socorro me pregunto por qué saldrá así será que no guardé quién sabe voy a mirar bueno pues sí sí resulta que sí guardé ya me estaba asustando y llegamos a la isla de fuego bueno de cualquier manera el mapa los caminos se verían muy guiados igual que las sombras y ahí llegó el momento de explorar la isla aquí no hay nada en una de esas casas debe debe estar la adivina ah ya que vi ese correo cabe mencionar que vimos una especie de cartero ángel o algo por el estilo ah sí la viviente está arriba pero quiero explorar esa casa veamos aquí en mi libro no me va a dejar leerlo si alguien lee esto significa que yo he sucumbido a mi asiago destino ve al este para encender la antorcha y tomar mi relevo callo tomar su antorcha por todos los que habrá pasado en esta isla Jonathan a ver veal este enterado esto me parece interesante voy a tomar un pequeño desvío eliminados wow dos de un solo dos al mismo tiempo eso no se ve todos los días con esos chuchus es más fácil es fácil sendero a la cumbre prohibido pasar sin permiso los tectiles los tectiles son rápidos aunque hay que aunque de por sí algunos enemigos son más difíciles de atacar con el tajo guiado un aventurero desafortunado mira Jonathan bueno lo hemos visto en esta isla más vale ma-ña que fuerza no lo olvides ah es un fantasma a por el Jonathan un momento no hace falta ir a por nadie ya sé lo que parece pero os juro que no soy un fantasma malvado la verdad es que no parece malo me llamo Cayo solía trabajar para Astrid la vidente y mira como has acabado has acabado pobrecito si cree si se cree en el destino no es tan horrible me siento más liviano sin embargo lo que le ha pasado a Astrid es mucho peor mi ruina Astrid hemos venido en su busca ¿sabes dónde está? fui yo quien la ocultó Astrid está encerrada en su propia casa pero no puedo abrir la puerta siendo un fantasma ¿podrías abrir la puerta en mi lugar? si nosotros lo haremos abriremos la puerta y liberaremos a Astrid no sabes ups no sabes cuánto te agradecería que lo hicieras te mostraré el secreto para abrir la puerta las tres antorchas de la isla son la son la clave de todo de todo no le olvides y quizás consigas abrir la puerta aquí hay una antorcha anótalo en tu mapa y continúa a la orden una antorcha anótalo continúa cuidad de Astrid aquí hay una antorcha justo aquí vamos a ir a recorrer en busca de antorchas y listo ups me tiré al agua sin querer queriendo pero bueno ups ese está electrificado así que mejor me alejo de él ups como que estamos mal de vida aquí una antorcha encendida también dudo que podemos pasar si era era de imaginarlo corre 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 antes de que te pille la mejor no me la juego tengo que huir un momento que tengo la poción roja bueno de todas maneras tendría que huir porque no puedo siquiera enfrentarme a las aquí no hay nada a veces se puede dar lo de la lo del como decirlo se podría dar lo del cabeza lo de la taquilla hacia el árbol y listo vamos a la casa de Astrid veamos si faltaría una antorcha para abrir la puerta o no aquí un momento obviamente Astrid no está porque está encerrada en su propia casa vamos bajando va pasando bastante a menudo ahí vienen los Octolox primero Rupia Rupia primero toma tomas paso y derrotamos a los Octolox mi Rupia espera Jonathan siento una presencia al otro lado de esa puerta un momento oigo pasos al fondo esta puerta parece estar cerrada cada canto que hacemos di algo para ver si alguien responde listo di algo a ver si contestan alto y claro algo parece que no funciona que aquí hola hay alguien ahí alguien te ha oído bien hecho Jonathan se han ido ya los monstruos saquenme de aquí ha pasado el peligro ha pasado el peligro Cayo nos pidió que abriéramos esta puerta por casualidad eres Astrid la vidente en efecto yo soy Astrid ahora lo entiendo entonces fue Cayo quien nos pidió que para para mirar el mapa hay que hay que en la pared solo tienes que tocarlo no sé quien eres pero podrías abrir la puerta por su pollo gracias y buena suerte no será fácil las tres antorchas un momento ups no he mirado a nada un momento no ah bueno se me había olvidado hay una al este otra al suro este digo al noroeste que diga chuchu eléctrico fuera 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 aquí déjete y ah aquí está la misma torcha ups este este pájaro me va a robar rupias no me acuerdo donde hay rupias pero vale no mejor por precaución voy a usar el tajo circular aunque no aunque no puedo aunque no debería usarlo en exceso porque porque podría marear chuchu eléctrico fuera 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 ese si me lo puedo enfrentar y conseguir una rupia veamos si puedo pasar no puedo pasar veamos que hay bum 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 para abrir la puerta del sendero necesitas lo que el avidente tiene que ofrecerte creer o no en sus previsiones solo es cosa tuya de acuerdo falta una antorcha más me pregunto donde estará desde luego aquí no aquí hay tectiles voy a explorar por acá una piedra una rupia bueno por alguna razón no puedo pasar y me voy a acabar las pociones como siga con esto de hecho ya acabé esas pociones como que sirve mucho a la hora cuando ya me haga daño una antorcha a ver si me acuerdo sé que hay una por allá donde marqué donde estaba el fantasma detallo ahí mismo esa es la primera antorcha vamos con la segunda alejando de los chuchus otra al aquí otra antorcha por aquí y me pregunto donde estará la la otra antorcha me pregunto voy a ir a explorar toda la isla quizás no haya visto ninguna antorcha en el camino por aquí no puedo pasar me me toqué con un chucho eléctrico parece que cuando te topas con un chucho eléctrico como que bueno me curo con los corazones es me pregunto donde estaría la tercera ah ahí mismo en esa casa lo anotaré en el mapa en esa casa no no me había dado cuenta desde el principio ahora sí ya tenemos las tres antorchas y podemos ver a Astrid menuda vuelta que me he dado puede que lo corte ahora sí vamos a tocar esta casa por acá y por acá he acertado has tocado donde debías ábrete de esa y ahí tenemos a la vidente a Astrid la vidente gracias por abrir la puerta al fin soy libre de nuevo habéis derrotado a los monstruos veo que no sois simples viajeros puedo saber vuestros nombres por su pollo jonathan noble pero a la vez contundente buen nombre ahora dime has venido por el barco fantasma por su pollo jonathan busca a su amiga el barco fantasma se la llevó astrid hemos venido confiando en que quizás tú supieras algo ya veo el barco fantasma arribó a la isla unos días atrás por eso me inculter para escapar de sus terribles garras y por cierto no he vuelto a ver a callo desde entonces hasta verás la verdad es que callo bueno él ya veo de hecho lo sentí es justo como pereje claro que también pereje lo que pediría bueno de poco sirve llorar a esas alturas seguro que callo pensaría lo mismo crees que los lea al futuro por su pollo para eso hemos venido espérame arriba por favor y si tienes algún compañero de viaje más tráeselo también estaré con vosotros en cuanto lo ponga todo a punto por compañero quiere decir a line ve aquí es donde se supone que vive esa vidente pues llega tarde donde está astrid quiero que me leas el futuro cuanto antes bueno astrid estaba encerrada en su propia casa saludos bueno si ya estamos todos empecemos el futuro se ha revelado ante mis ojos una siniestra oscuridad el todopoderoso mar y la voz de la luz sagrada lo que he visto lo he visto abrid vuestros corazones y escuchar si de verdad quieres hallar el barco fantasma Jonathan tendrás que prepararte para enfrentarte a la mismísima oscuridad avisado que has sigue deseando rescatar la tetra por su pollo magnífico si no hay nada que enturbia tu devenir sigue adelante ahora dirígete al templo del fuego en la cumbre del volcán de esta isla allí tendrás que derrotar al poder oscuro que azola este lugar solo entonces hallarás lo que necesitas para abrir el camino que te aguarda jonathan en tus manos está cambiar nuestro asiego destino pero la luz que reclama tu ayuda se desvanece desde darte prisa el poder de la oscuridad es jonathan me he dejado me he dejado una escotilla del barco abierta voy a echarle un vistazo o a lo tuyo lineback será que le pasa a ese lineback va haga que haga lo que quiera nosotros debemos dirigirnos al templo pero este será no sé si dejarlo por ahí o no sigamos a lo mejor cuando corte pueda que corte las veces que me he dado vueltas o quizás no aquí está bien podremos subir a la cumbre por aquí y alcanzar la el templo del fuego vamos jonathan toca la puerta para abrirla ábrete sésamo y listo ya subimos por acá chucho eléctrico mejor paso de él para evitar que me electrocute los réctiles mire por donde se mire pueden ser lo más molestos que hay los enemigos más molestos debido a su velocidad inconscientemente utilicé el tajo nelta aquí viene bueno mejor tengo que con el cuidado para no caerme y a dar la vuelta se ha dicho vaya una erupción volcánica oh oh mira el volcán a entrar a erupción cuidado con las rocas que escupé que poca educación tuvo aceptar al atacarme mientras estaba mirando el volcán y seguimos no siempre pasa usted se chocó conmigo bueno pues ahora verás y llegamos ese debe ser el templo pero la entrada está bloqueada interesante veamos que hay por allá por curiosidad por curiosidad un momento el volcán debe ser algo veamos bueno supongo que tendría que soplar con el otro si funcionó no sé si soplando hace que se apague el fuego o qué y listo voy a cortar la parte en que soplé para no afectar la grabación ya podremos entrar lo conseguimos Jonathan en marcha tenemos que plantar cara a ese tenebroso poder a la orden cielo y entramos al templo de fuego si y si podríamos necesitar un soplar el micrófono oh no hay llamas por todas partes procura no acercarte a ellas podrías quemarte Jonathan no me digas bueno como decía bueno ahora sí como decía iba a poner al link que mirara al frente porque para despedirme en condiciones y ahora sí si les gustó no deben darle un like suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego parece que Siela está muy interesada en ese jarrón creo que quiere que lo rompa pero lo haré luego lo haré luego Gracias.